Bueno, mientras ando aquí desempolvando varias cosas del cuarto luego de estar un rato fuera del canal, vamos a checar que tenemos pendiente por hablar, y oh boy, hay un montón de cosas de que hablar. Como saben, Japón es un lugar peculiar, históricamente hemos visto pasar en lo que se refiere a su cultura popular, momentos que la han definido y que ha sido la inspiración para un montón de artistas y creadores de contenido. Usualmente cuando pensamos en Japón, al menos hasta hace unos años eran cosas como Godzilla, anime, peinados de coletas, y por supuesto, así es. ¿Quién no creció viendo a los Power Rangers? Yo sí, y durante un buen tiempo fue una de mis series favoritas. El simple hecho de que te pudieras convertir en un superhéroe y pelear contra amenazas de todo tipo, y sobre todo tener una super pelea en tu propio robot gigante, pues era algo espectacular. Hoy en día, al menos en Occidente, esta franquicia no está pasando por su mejor momento, al menos hasta donde yo sé, pero en su país de origen, o sea Japón, no se dislumbra por ningún lado su final. Y sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sé perfectamente que los Power Rangers son una creación de Occidente, y eso es a lo que voy. El origen de este género es conocido como Tokusatsu, que en español vendría siendo como efectos especiales. Tiene sus orígenes en los años 30 y 40 en los teatros tradicionales conocidos como Kabuki, donde tenían lugar escenas de combate y en donde los efectos especiales hacían acto de presencia. Pero no sería hasta el estreno de Godzilla en 1954 que el género tomaría forma, dando como resultado al primer superhéroe japonés del cine, Supergiant, o Supergigante, el cual dio nacimiento al género como lo conocemos. Luego vendría el icónico Ultraman, que se ha vuelto un ícono en la cultura popular japonesa, y entonces en esa época la productora Toi concebiría en los años 70 dos series que marcarían un antes y un después, Kamen Rider en 1971 y Super Sentai en 1975, siendo esta última la que tendría el mayor impacto a nivel mundial. Durante esta época como dato tendríamos quizá una de las versiones más conocidas de Spider-Man. Sí, así como lo oyen, de Spider-Man. Y es que en 1978 se estrenaría una serie protagonizada por el famoso superhéroe estadounidense, donde lo tendríamos aquí como el llamado emisario del infierno, combatiendo contra amenazas intergalácticas, y en donde, por supuesto, lo veríamos pelear en su robot gigante, el Leopardón. Que por cierto, pronto lo veremos en la secuela de Into the Spider-Verse, así que muy al pendiente de eso. Ya el resto de la historia se lo saben. Para los años 90, Saban decide traer el concepto del Super Sentai a Occidente, y en 1991 tendríamos a los Power Rangers. Y pues sí, el resto es historia. A ver, seguramente ya me estarán diciendo en los comentarios, ¡Ay, dog! ¡Yo qué chingados quiero saber esto! ¡Ya vea el maldito punto! ¡Ya! ¡Bluh, bla, 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 bla! Pues se friegan, ¿cómo la ven? Porque además de que no está mal conocer un poco de historia, el manga que toca hablar en esta ocasión se ambienta en el contexto del tokusatsu, con una historia que nos deja entender que hasta en el campo de batalla, el amor puede florecer. Ay, qué cursi y estúpidos sonó eso, pero en fin, les presento Love After World Domination. Love After World Domination, que en español se traduciría como amor después de la dominación, o algo así, es un manga escrito por Hiroshi Noda y dibujado por Takahiro Wakamatsu. Comenzó a publicarse en la Monthly Shonen Magazine, propiedad de la editorial Kodansha, el 4 de octubre del año 2019, contando al momento de la producción de este video con 4 volúmenes. La premisa de esta peculiar historia comienza así. Conocemos al heroico escuadrón Gelato Five, un grupo de héroes que luchan por el bien y la justicia, o sea, nuestros Pagorangers por así decirlo, combatiendo fervientemente contra la malvada organización llamada Gecko, que busca, como siempre, conquistar el mundo. En este contexto conocemos al líder de Gelato, Fudo Aikawa, un estoico chico que busca dar lo mejor de sí para impartir justicia, pero este chico tiene un gran secreto, y es que nuestro Ranger Rojo está enamorado de Desumi Megara, quien resulta ser nada más y nada menos que una de las lugartenientes de Gecko, y en donde es conocida como la Reina de la Muerte, o Queen Death. Estos dos parecen ser polos opuestos, pero un buen día Fudo se arma de valor y le declara su amor a Desumi y le pide ser su novia. Obviamente la chamaca se queda de A6 al ver tremendo momento, pero tras un breve combate ambos deciden echar a andar su relación, aunque a escondidas, porque obviamente el hecho de que un héroe y una villana anden juntos no es precisamente una gran idea y es inconsciible para varios, por lo que en esta historia iremos conociendo las desventuras de estos dos tórtolos para hacer funcionar su relación. La premisa es quizá lo que sobresale bien cabrón, y es que a pesar de que el tokusatsu es su género popular allá en Japón, realmente tenía mucho tiempo que no hubiese un manga que girara en torno a esto, ni mucho menos de la forma en la que se presenta. El primer capítulo va directo al punto, presentándonos el contexto en el que esta historia se desarrolla, y el cómo nuestro protagonista se arma de valor para confesarle su amor a Desumi, quien sorprendentemente acepta. Sí, de esto hablaremos un poco más adelante, no se preocupen. Lo que tenemos posteriormente es un montón de comedia, donde todo gira en ver cómo villana y héroe tratan de ocultar su relación ante el ojo observador de sus dos bandos. De hecho, durante los primeros capítulos los vemos buscando maneras de escaparse juntos un rato mientras sus compañeros andan partiendo la madre, literalmente hablando, y llegan a extremos como por ejemplo Desumi haciendo un plan de ataque falso en la playa, todo con la simple razón de poder ir a la playa con su puchunguito rojito. Es bastante divertida esta historia, y si tienes algún conocimiento del tokusatsu, o mejor dicho, fuiste fan o eres fan de los Power Rangers por ejemplo, o de Kamen Rider, pues esta historia ya te hizo rápidamente ir a leerlo. De hecho, es posible que muchos hayan dejado el video en este momento. Ay, adiós a la retención y viralización de este video. Es mi ruina, no me queda nada. Pues ya que, una buena historia no podría ser completa sin sus personajes de soporte, y vaya que hay una gran variedad, empezando por los mismos protagonistas, que estos son muy carismáticos en buena medida. Fudo por un lado es un chico muy comprometido con la causa de ser héroe y es muy leal, sobre todo cuando se refiere a lo que siente por Desumi. De él a pesar de que tiene varios momentos chidos, por como ha ido la historia, ha sido ensombrecida en varias ocasiones por su novia, de la cual hemos visto bastante de su trasfondo. Ella proviene de una familia de soldados al servicio de Gecko, por lo cual termina entrando a esta organización, aunque no precisamente con muchas ganas. Aún así, ella ha demostrado ser una increíble peleadora, llegándose a convertir en la llamada reina de la muerte, siendo uno de los miembros más respetados de esta maligna empresa. Con lo que se ha visto, es claro que ella optaría por otra vida, pero no quiere decepcionar a su familia, la cual está muy orgullosa de sus grandes logros, y eventualmente Fudo la hará ver que ella puede elegir su propio camino. Ojo, eso no significa que ella se vaya a volver una miembro de Gelato, al menos hasta el momento no parece ser que tendremos esto, solo que ella busca independizarse un poco y encontrar la felicidad. Pasando al resto de personajes, estos vienen siendo muy pintorescos, típico de este tipo de historias, y de hecho varios de ellos tienen de cierto modo un pasado con Desumi, empezando por el ranger verde llamado Daigo, un chico muy serio y de pocas palabras, que al descubrir que la novia de Fudo es ella, pues rápidamente le entra flashback tipo el Doc viendo a Imocho. El horror. El horror. El horror. El horror. Resulta ser que Daigo es hijo de un gran maestro del karate y que conoció a Desumi cuando eran niños, y no pasó mucho tiempo para que ella demostrara su gran talento, tanto así que humilló sin querer a su padre, por lo que Daigo intenta entrenarla. Posteriormente, tras cambios en la vida de Daigo tras el divorcio de sus papás, ambos fueron por caminos separados. Años después se reencontraron y pues… mucho desmadre llega a pasar, cosa que mejor no les digo, porque pues sí hay algunas cosillas que él va diciendo. De otro lado está Haru, la linda ranger rosa que termina descubriendo a los dos tortolitos. Sí, los termino cachando, era obvio, inevitablemente iba a pasar. Ella termina confesando varios secretos, como el hecho de que ella pues también le gusta a Fudo y andaba sospechando sobre su repentino cambio de comportamiento. Sin embargo, ella revela que al saber que la reina de la muerte era Desumi, comenta que esta fue quien la ayudó en un momento de peligro, razón por la cual se motivó a entrenar y lo que posteriormente le haría unirse a Gelato. Un momento bastante sentimental y muy bonito que da como resultado una mejor comprensión de los personajes que nos van presentando. De hecho, hablando de los malos, estos no se quedan para nada atrás y como podrían imaginarse, sí, son los típicos villanos clásicos, o sea, monstruos o tipos con vestimentas extravagantes que abundan en una típica serie tokusatsu. Digamos que que es como si combinaras a los esbirros de Rita Repulsa con el humor del Dr. Malito en Austin Powers. Sí, mi esposo es un secuaz en el imperio del Dr. Malito. ¿Qué? No es posible. Tengo malas noticias. Tu padrastro fue aplastado por una aplanadora. La gente nunca piensa cómo las cosas afectan a la familia de un secuaz. Sí, así de cómico está este desmadre porque hasta cafetería y lo que parece ser esbirros con seguro médico y seguro para el retiro tienen. O sea, no manchen, creo que te sale mejor trabajar de esbirro que de godina en Latinoamérica. Y sorprenden todavía más cuando nos muestran la jerarquía en la que está compuesta Gecko. Cada ramo de esta organización está compuesto por una reina, quien es la lugarteniente, quien responde a un animal, literalmente hablando. Y hablando de reinas, en esta historia veremos a varias de ellas, destacando Kikimajima, la llamada reina de las bestias, quien es de muy poca paciencia, mantiene una rivalidad con Desumi y que por ahí parece irse cocinando una futura relación con otro de los rangers, aunque es muy prematuro como para confirmarlo ahora. Y también está Kyoko Kuroyuri, la reina del acero, quien guarda dos grandes secretos y uno extra, el cual involucra a otro miembro de Gecko y en lo que se puede definir como un amor muy peludo, por así decirlo. En fin, por lo que han escuchado y visto a lo largo de este video, Love After World Domination es una comedia bastante bien hecha, sabe explotar perfectamente el género al que pertenece y se toma su tiempo para ir desarrollando a cada personaje que vaya apareciendo, porque sí, hay otros personajes por ahí y por allá, pero eso será mejor que ustedes lo chequen por su cuenta, porque sí, vale la pena echarle una ojeada a este manga. Ahora, hay algunas cosillas que sí pueden ser consideradas como aspectos negativos. En primera, lo rápido en que la relación principal se formó. Para ser una chica con bastante pasado como lo vimos después con Desumi, es un poco extraño que haya aceptado andar con Fudo, aunque esto fácilmente se puede ir arreglando con episodios tipo precuela, que podrían mostrarnos fácilmente cómo se conocieron y cómo es que Fudo se enamoró perdidamente de ella. Otro aspecto a mencionar es el mismo Fudo, el cual por el momento se siente algo hueco a mi parecer. Sí, sé que es el típico líder de equipo, muy estoico y muy heroico, pero hasta donde he leído no sabemos más allá de que el tipo es un gran enamorado que entrena mucho y eso hace que Desumi resalte muchísimo en comparación. Pero aun con estos factores a mencionar, no creo que esta historia tenga fallos enormes, como dije, con más tiempo y es posible que estos errorcillos ya se hayan parchado perfectamente y es posible que en un futuro es casi seguro que en los comentarios va a haber gente que me va a decir que pues esto ya mejoró y todo, o sea, me van a dar una actualización de los acontecimientos. Y bien, la popularidad de Love After World Domination parece haber sido gigantesca porque con tan solo 4 volúmenes publicados fueron suficientes para que una adaptación al anime fuese anunciada, por lo que es casi seguro que dará mucho de que hablar cuando se estrene en abril del 2022 y obviamente sea como sea vamos a hablar aquí en el canal de su anime porque es casi segurísimo que Desumi va a ser una de las grandes waifus del año, solo por detrás de ella, ella, ella y sobre todo, ella. No hay discusión chicos, en este apartado no hay discusión. Pero bueno, si eres del futuro, dinos, ¿qué te pareció Love After World Domination? Ya conocías el manga, verás el anime y si es así, ¿qué te pareció? Háganmelo saber en los comentarios. Gracias a todos a los que apoyan a este proyecto con sus contribuciones en Patreon y sus derivados. Agradecemos a nuestros donantes del mes de febrero entre los que se encuentran Felicia, Canaleta, StreamElements, Jorge Cobos y Tonatiuh Valenzuela. Nos vemos en el próximo video.